La delegación departamental de la Policía Nacional en Masaya estrena su propio laboratorio de criminalística, conformado por varias especialidades, entre ellas química forense, biología forense, análisis de huella, balística, otros, con el fin de dar una pronta respuesta a la población. Nuestros resultados son categóricos, son resultados, nosotros decíamos, irrefutables, porque no se cuestionan, porque es la parte científica que es diferente a un testigo, que un testigo puede dar un falso testimonio. En cambio, la pericia científica es un resultado categórico y que esto viene a fortalecer la investigación policial. Esto obviamente redonda también en una mejor administración de justicia. Nos parece una excelente iniciativa que va a coayuvar con el municipio de Masaya, perdón, y el departamento de Masaya, porque es para el departamento de Masaya. El laboratorio funcionará para la ágil investigación y aclaración de los delitos o accidentes que ocurran en el departamento de Masaya. Este lleva el nombre del inspector Javier García Méndez, quien laboró por nueve años en la Policía Nacional. Dios me le dio un don a este niño, no tomaba, no fumaba, su juicio era el juego, trabajar, dedicarse al trabajo, pues, a sus hijos, a sus dos hijos que tenía. Por gran parte de su vida la dio a la institución, el día de su accidente, pues, venía a laborar, pues, me siento dichosa en que este laboratorio lleve su nombre. Con el nuevo laboratorio se agilizarán los procesos de investigación y los análisis más complejos. Serán remitidos al Instituto de Criminalística y Ciencias Forenses, ubicado en carretera Masaya-Managua, con el fin de que la población se sienta segura al momento de ser administrada la justicia y aplicada la ley nicaragüense. Les informó Belke Surrutia, lo que se vive.